En esta oportunidad hemos llegado a poder explicar a ustedes, señores, de Ciudadanos, de Chimbote, a la colectividad, respecto a lo que es verdaderas obras de arte. Y donde ustedes pueden ver, voy a pedir al camarógrafo que nos ayude, donde ustedes pueden ver esta obra es gigante. Este arte es una obra de arte, que data de las épocas del terremoto. Esta obra que ven aquí, que visualizan, yo voy a pedir al camarógrafo que también nos acompañe aquí, baje despacio y lentamente, donde lo que significa, esta obra data del pasado del terremoto. En el terremoto no sufrió más que leves agregamientos esta obra. Si lo enfocamos hacia allá, a través del camarógrafo, de modo lento, más lento, le vamos a agradecer, pueden ver ese canal donde transcurre el agua, y que en este sistema que acaban de ver ustedes hace un instante, cuando hay abundancia de agua, mire cómo los alemanes en aquel entonces construyeron esta gigante obra, el agua rebalsa y cae por este lado, no afectando esa infraestructura gigante, hermosa, que es prácticamente como algo turístico, porque así lo establecen los pobladores de Cascajal, de los 18 anexos, y familias llegan debajo de este canal aéreo, como lo denominan, muchas veces a unos drenes, donde se establecen pues los veranos, gran cantidad de gente. Vamos a caminar y voy a pedir que siga filmando hacia allá. ¿Y a qué nos referimos y por qué queremos enfocar este tema, señores televidentes y señores ciudadanos? Porque mire, esta obra data de muchos años y aún se conserva en ese estado de cosas. Esta obra, señores ciudadanos, es el ejemplo por el cual las autoridades debieron seguir en su momento. El ejemplo por las autoridades que hemos tenido y que hicieron obras inconclusas, mal hechas, observadas y definitivamente altamente cuestionadas, de los cuales hoy ya sabemos todos en qué situación han terminado dichas autoridades. En San Bartolo, en Rinconada, hicieron canales millonarios, pero que en la práctica no se invertían de 8, 13, 15 millones, no se invertían ni la mitad ni las tres cuartas partes. Esta obra, y yo quiero que me acompañe aquí, mire dónde estamos, señores televidentes, aquí esta obra tiene más de 44 años en la actualidad y dura, y seguro da para nuevas generaciones más, porque cuando hay voluntad y hay gente técnica y capaz de hacerlo, definitivamente la historia es distinta. Ojalá que los nuevos candidatos a estas elecciones, al gobierno regional, a los gobiernos locales, cuando implementen la tarea de hacer las cosas bien, las hagan e imiten o contraten empresas que puedan hacer obras duraderas en el paso del tiempo. Nos dejamos con el paneo y vamos a concluir este breve informe observando y pidiendo al camarero que camine todo este tramo, enfocando el canal y también el canal aéreo hasta la parte final. Gracias. 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 Gracias.